Hola Hola Soy del planeta Marte ¿Del planeta Marte? Y vengo del planeta Marte del planeta Marte ¿Y cuál es tu misión? Soy del planeta Marte Soy del planeta Marte Hola Soy abuela Marciana ¿Y de dónde vienes? Vengo del planeta Marte ¿Y cuál es tu misión? Es mi misión cumplida del cumpleaños de la Titi ¿Del cumpleaños de la Titi? Sí Y me avisaron las cazardinas para ir con los conejos ¿Y cuándo te vas a Marte? Mañana ¿A qué hora? En la hora lunes ¿El lunes? El lunes ¿Y cuándo llegas allá? En la mañana En la mañana ¿Y qué comen allá en Marte? Comemos Arena ¿Arena? Sí ¿Y cómo es? Las arenas son riquísimas Son riquísimas Sí Y también comemos pastel ¿Pastel de qué? Pastel de fresa De fresa Ay, a ver, espérate Ahí salió ¿Arrúr? Perdón ¿Arrúr? No, 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 no...